Hola, ¿qué tal amigos? Les saludan Cris y Eli de su canal Momentos y Memorias GDL. Queremos analizar junto con ustedes este video de Guadalajara de 1968. Acompáñenos a verlo, vamos a comentar diferentes cosas que salgan por aquí y pues también ustedes nos comentan de qué cosas se acuerdan también de que salgan aquí de este video del 68. El 68, así es. Miren, aquí vemos la antigua entrada a Guadalajara y esta entrada fue construida desde 1938, amigos. Aquí pues antes no había casas ni nada y pues se parece mucho al Arco del Triunfo allá en París. Ahí está repartiendo los periódicos en bicicleta. Sí, templo de San Francisco. Aquí esta avenida ya no está, esta es la avenida donde está ahorita Plaza Universidad. Ahorita ahí ya está cerrado, ahorita ya por ahí es por donde se camina, por donde camina la gente. De hecho, del lado izquierdo hay un, ahí se alcanza a ver la biblioteca, ¿verdad? La biblioteca y por ahí está el Burger King también. Sí. Guadalajara 7 AM. Ahí vemos las antiguas barredoras, sí, gente, amigos. Qué antigua edad. Qué increíble. ¿A quién le tocaron estas barredoras? A mí no me tocó, no me tocó verlas. No, a mí tampoco me tocó verlas. Ni había nacido todavía. No. Aquí vemos el ferrocarril, miren, el Aeropuerto Internacional de Guadalajara. Aquí vemos la antigua fábrica de la Cánada y aquí ya vemos a los operadores haciendo el calzado. Bueno, esta zapatería era muy famosa y era 100% tapatía, amigos. Comenten si tienen recuerdos de sus zapatos porque yo he visto comentarios de que dicen que tenía muy buena calidad este calzado. Duró muchos, muchos años y ya actualmente ya no se encuentra. Fue absorbida por, creo que por Coppel, pero miren qué bonito, qué bonito recuerdo. Esta ya es otra, ya es la de, va a ser la de los artesanos de Tonalá, ¿no? Mira. Sí, me parece, sí, miren. Porque ahí también salen haciendo el barro. Ah, los de Tlaquepaque y Tonalá van a hacer, ¿verdad? Ajá. Ahí se ve haciendo, se ven haciendo el vidrio soplado. Para las galerías de Tlaquepaque. Sí, miren, ahí están las galerías que actualmente todavía están. En Tlaquepaque y en Tonalá podemos encontrar todo esto. Y miren las rosas que plantaban antes en los camellones en Guadalajara. Por eso se le conoció como la ciudad de las rosas debido a que antes se encontraba rosas en camellones, en las plazas. En las plazas, ahí en el centro, había mucha rosa. Las antiguas florerías, todavía existen esas. Están las muchachas con sus looks de los sesentas. Y el mercado de San Juan de Dios, que no difiere mucho de cómo estaba en aquel entonces. Sí, miren, de hecho el mercado de San Juan de Dios es el mercado techado más grande de Latinoamérica. Las frutas, todo eso que todavía se vende, ahí no. Ahí está la Minerva, Guadalajara, desde las alturas. Guadalajara centro y la catedral. La rotonda de los jaliscienses ilustres. Oh, mira, ahí se ve la avenida 16 de septiembre, cuando estaba todavía pasando ahí la pasadera, cuando estaba todavía la pasadera de carros. Ahí estaba todavía abierta, ahorita ya se camina por ahí. Sí, ahí está Guadalajara Country Club, que actualmente todavía se encuentra abierta. Y ahí iban a jugar golf, a hacer diferentes actividades. Aquí vemos, este parece ser el Estadio Jalisco, amigos, de cómo estaba antes. Miren, amigos, esa es la calzada Independencia. Miren, parecen los rumbos de la calzada. Y miren, ahí es el barrio de San Juan de Dios, el antiguo barrio de San Juan de Dios. Ahí se ven los camiones súper antiguos de ese tiempo, del 68. Ahí nos comentan a quiénes les tocaron esos camiones. Sí, y de hecho ahorita ya por ahí pasa el macrobús, ya no pasan tanto los camiones, pero lo cambiaron actualmente por el macrobús. Los turistas, miren, los antiguos carros, qué bonitos de ese tiempo. El famoso Hotel Fénix, que ahí tenemos un video de que subimos hasta el techo de ese famoso Hotel Fénix. Sí, ese es, creo que es Chapultepec. Ese es el templo del santuario. Y aquí están los famosos dos templos. Ese es el de Aranzazu y este es el de San Francisco. Sí. Que de hecho ahí se alcanza a ver del lado izquierdo todavía una pequeña construcción así, esa blanca que se ve ahí. Sí. Esa ya no está, pero incluso antes de ese año todavía había hasta allá todavía más, más construcción porque era un convento completo todo, esos dos templos. De hecho hoy tenemos el video en el canal por si lo quieren ver. Es el hospicio Cabañas, amigos, todavía está la actualidad. Muchos de Guadalajara, pues para nosotros es muy especial y se puede visitar todavía. Es un monumento histórico. Cierto, ahí están apreciando las personas, pues las famosas pinturas de José Clemente Orozco. Una lista muy famosa de aquí, de Jalisco, amigos. Está su firma. Las famosas calandrias que desde cuándo tienen operando aquí en Guadalajara. Y que ya actualmente ya están cambiando por eléctricas. Sí. Ahí vemos a las muchachas paseándose. Por Avenida Chapultepec. Miren, ahí vemos la terminal de autobuses que hoy es la central vieja. La súper conocida central vieja. Vean qué bonita estaba, qué bonita, se veía muy bien cuidada. Y aquí está la plaza de los mariachis, ¿verdad? Sí. Aquí en el barrio de San Juan de Dios, que también estaba súper bonito en ese entonces, porque ahorita no está igual de bonito. Ya no. Y aquí está, pues, una vista aérea del famoso Parque Alcalde. Alcalde. Miren qué bonitas las fuentes. La fuente, esta fuente fue inspirada de una de Italia. Y mucha gente, muchos tapatíos tienen recuerdos muy bonitos de este parque. Se iban, como se ve ahí, a las lanchitas a pasear con su familia. Estaba el trenecito para los niños. Y fue muy especial este parque. Hasta la fecha todavía sigue abierto, pero muchos, si tienen recuerdos aquí, coméntenos sus recuerdos de este parque o de otros lugares que estamos viendo aquí. Este lugar es muy recordado por los tapatíos de ese tiempo, porque eran las sombrillas ahí en Plaza Universidad. Y ahí se iban a platicar las familias, los estudiantes. Se iban a pasar el rato aquí, a este lugar. Y, pues, actualmente ya no están. Hicieron como algo así como sombrillas, pues, pero ya no se parece. Y era muy, muy recordado este lugar. Sí, se veía bastante, bastante bonito, de hecho, en ese tiempo. Sí, fue muy bonito el ambiente. Vemos una Guadalajara muy, muy alegre. Me parece muy tranquila, ¿no? Ahí el teatro de Goyado. Y aquí el interior del teatro, que pues todavía también está activo. Sí. Ahí vemos las fuentes de Plaza Liberación, amigos, detrás de la catedral. Ahí está la famosa avenida 16 de septiembre, donde antes pasaban, pues, los carros y los camiones y todo. Y ya, pues, ahorita ya es nada más para pasar la gente y, pues, para disfrutar ahí de la ciudad. Sí. Miren en el kiosco de las musas, ahí en Plaza de Armas, ¿verdad? Que se hacían estas orquestas. Todavía hasta la fecha a veces se ven. A Guadalajara, allá de noche. Miren la catedral en la noche. Y esta calle también. Esta calle también, ahorita ya nada más es para puro pasar las personas, nada más. Pero, pues, vean cómo se hacían todos los embotellamientos ahí en la calle. Muchísimos carros que pasaban también por ahí. Sí. Se ve muy bonito, ¿eh? Fíjense esa Guadalajara tan entrañable. Y miren aquí donde van las muchachas. Es avenida Juárez actualmente. Y están viendo una antigua tienda. Y ahorita ahí es un copel. Con sus, las muchachas con sus looks de los sesentas. Sesentas, qué bonitas. Miren este, este... Aquí es avenida Juárez también. Y vemos lleno de estos espectaculares, de estos anuncios. Y al final vemos esos bailarines con luces neón que tenían una Pepsi detrás. Y este anuncio fue muy famoso en ese tiempo. Si ustedes lo recuerdan, si ustedes vivieron en ese entonces, coméntenos. Muchos tapatíos tienen recuerdos de este anuncio en especial. Nos han comentado por los bailarines, por la corcholata de la Pepsi. Y fue muy especial este anuncio. Y escuchamos las, las canciones de Guadalajara. El mariachi, ¿verdad? Tan típico pues de aquí. El famosísimo mariachi originario de Cocula, Jalisco. Ahí tenemos también un video de Cocula y del mariachi. De todo este tipo de cosas. Esta pues ya es la vida nocturna de Guadalajara de aquel entonces. Ahí ya es de noche en Guadalajara. Ya están muy solas las calles. Ya no se ven las personas. Una Guadalajara muy tranquila que nos comentan que fue un ambiente muy bonito que se vivía. Y bueno, ya hemos llegado al final del video, amigos. Esperamos que les haya gustado, que lo hayan disfrutado también, tanto como nosotros. Por ahí, coméntenos las cosas que ustedes se acuerden que vimos por aquí, que les hayan tocado también, pues de estos años. Y pues ya saben que si les gustó este video, suscríbanse, denle like también para que les lleguen las notificaciones, pues de los nuevos videos que vamos a estar subiendo de estos temas similares. Gracias amigos, nos vemos. Adiós. Adiós.